Pase, pase. ¡Hombre, Alvarito, adelante! ¿Qué te pasa, muchacho, qué te pasa? Te dicen tus amigos, te preguntan en tu casa. Hoy no me puedo levantar. El fin de semana lo pasé fatal. Toda la noche sin dormir. Bebiendo y fumando y sin parar de reír. Claro. Te sube la bilirubina. Sí, me sube la bilirubina. No sé si con penifilina. Sí, tal vez con la penicilina. Y no lo quita la aspirina. El suero con penicilina. Es un dolor que contamina. Ay, le sube la bilirubina. Sí, es que litros de alcohol. Corren por mis venas, doctor. No tengo problemas de amor. Ya, lo que te pasa es que estás loco por privar. Ya, sí, sí, es que se empieza por un sorbito de champán y se acaba por un sesque. Ocho bachos de chevecha, que te chuve a la cabeza, anda chava, chuve, chive. Ocho bachos de chevecha, que echamos a la chevecha, que te chuve a la cabeza, anda chava, chuve, chive, que te chuve. Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. Es que tiene el corazón en carne viva. Ay, que se podría morir y quedar sin vida. Doctor, doctor, míreme usted. Mi corazón no marcha bien. Dígale usted si sirve para amar o si lo tiene que trasplantar. Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón. Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón. Basta, basta. Hay que avisar a Marta. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Marta, ven. Si tú me dices, ve, lo dejo todo. Atiéndele. Quiere decirte algo. Que quizá no entienda. Ay. Oloroso tal vez. Desde que llegaste, ya no vivo soñando. Hey. Vivo cantando. Hey. Vivo bailando. Hey. Quiero que me digas qué es lo que está pasando. Que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste, ya no vivo soñando. Vivo cantando. Vivo bailando. Quiero que me digas qué es lo que está pasando. Que estoy temblando. Que estoy temblando. Que estoy temblando de estar junto a ti. Hey.